¡Hola amigos! Si vienen a visitar a la ciudad imperial de Cusco, tienes que visitar el sitio arqueológico de Pumamarca y el pueblo de Huillo. ¡Acompáñenme! Durante el recorrido pasaremos por el distrito de Cachimayo, Moray y Maras y posteriormente por el mágico pueblo de Ollantaytambo con sus pintorescas calles y su hermosa plaza. Nos encontramos en el completo interior de Pumamarca. Está ubicada en el noroeste de la ciudad de Cusco a 88 km aproximadamente. Pumamarca, centro religioso prehispánico muy importante con hermosas murallas que permanecen intactas a pesar del tiempo. Aquí ocurrió una de las últimas batallas entre incas y españoles. Podrás conectarte con la historia y la naturaleza. Nos encontramos en la comunidad de Huillo. Pues acá estamos a una altura de más o menos 3.650 metros sobre el nivel del mar. Y nos encontramos acá con las hermanas y los hermanos de acá de la comunidad de Huillo. Pues acá exponiendo el arte textil. Es uno de los mejores textiles, se podría decir, de todo el valle sagrado de los incas. Se puede apreciar acá el trabajo. Básicamente está hecho a base de la lana de alpaca. Porque esta zona más o menos se caracteriza por ser zona alpatiera, ¿no es cierto? Entonces los trabajos que se va a poder apreciar básicamente es de alpaca. La lana más fina y la lana más costosa que se puede encontrar en todo el valle sagrado de los incas. Acá tenemos nuestras hermanas que nos van a hacer una exposición un poco acerca de lo que es el arte. El arte textil de la comunidad de Huillo único en el valle sagrado. Estas son las habitaciones preparadas para los visitantes. Ven y disfruta esta experiencia.